Todo estuvo bueno, el evento, y que me hayan llamado para esto. Bueno, el cartel representa un poco lo que era Héctor, un poco del litoral, mezclando un poco de la cultura del litoral, chamamé. Y bueno, la tapa de un disco es lo que está representado en el cartel, con diferentes técnicas artísticas, cubismo, un poco de expresionismo, y un poco de algo original. ¿Fue difícil cuando Santiago impuso la idea, digo, trasladó esa idea de, bueno, hay que hacer un cartel de Don Héctor Valario? ¿Fue difícil encontrar la idea y encontrar el contexto? No, difícil no. Por ahí contamos con poco tiempo, pero por suerte la gente de ahí, Leo Valario, tuvimos una buena charla con él, y ya salió todo de ahí, rápido, sí. Y de ahí fui a mi casa y ya lo plantee y lo pinté. ¿Y acá lo que sientes, digo, que este va a quedar impreso para toda la vida, va a estar allí en un parque característico de la ciudad, con lo que significa a la ver la Ruta Nacional Número 11? Sí, la verdad que está bueno, eso, sobre todo que lo pueda ver la gente, y bueno, metí un poco de arte en todos los lugares, también es bueno.